Usted es familiar de la niña Marilis, ¿cuál es el apellido de ella? A Grasales. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, aparentemente usted sabe que los niños en esa edad ya la tenían que... O sea, le habían tenido una pequeña discusión, no la querían dejar salir porque usted sabe que no puede estar en todo lado. Sí. Y ese día, esa noche, ella salió, no se llevó nada, salió con una faldita negra, un suéter, la ropa de ella está ahí completa y eso es lo que ella la tiene preocupada. Que desde el 26 de diciembre que ella salió hasta la altura que estamos hoy, ya ella no se ha comunicado, no ha sabido nadie, le ha dicho nada de dónde ella está o no está. Lo único que hemos sabido es que ella se fue, que la vieron hablando a la subida de la loma con un muchacho de una moto negro. Y yo he investigado, hay un muchacho que tiene una moto negro que ya sale una foto en Instagram, dice que vive en su día. Y no sabe dónde está. Y nadie sabe dónde está. Entonces ella está preocupada porque por lo menos que si ella sabe, lo está viendo o conoce, que haga el favor y llame a la mamá. ¿A qué teléfono? Al teléfono de ella. ¿No? Para que así la mamá pueda estar más tranquila porque ya los días que tiene, ella no ha comido nada, pensando dónde estará ella. Entonces la mamá le pide que si alguien la ha visto, si conocen a ella, la llamen al teléfono de ella, al 6346-1102. Es el teléfono de la mamá. Que por favor se comunique con ella, ya que ella está pasando un mal momento y no ha podido, ni siquiera duerme para decirle con esto. Y no solo ella, la familia, la... Gracias.